Me dio mucha alegría en la forma en la que me defendiste con tu mamá, Joel. Gracias. Verónica, no fue nada. Es que mi mamá siempre está acostumbrada a decirme qué es lo bueno y lo malo, según ella, pues, ¿no? Re contrapeleón a eso. Yo, yo estoy bien grande ya, pues, ¿no? Para saber qué es lo que hago. Sí, pues, Joel, pero tampoco me gustaría que te estés peleando con tu mami por mi culpa, pues. Es más, prométeme que lo primero que vas a hacer llegando a tu casa es conversar con ella y van a amistar. Está bien. Te lo prometo. Ya. Pero que conste que solamente lo voy a hacer porque tú me lo pides, ¿ah? Ah, Asu. Ay, perdón. ¿Qué perdón? Sigue nomás. Ah, bueno. ¿Y? ¿Y? Ra. ¡Qué riquísimo! No. Aj. Entiendo que hagan bonita pareja, pero verlo chapar es too much. Mejor vamos. Acabo de almorzar y no quiero que... ¿Fernanda? ¡Fernanda! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Y yo? Es por lo desagradable que es ver a esos dos. Me quedé estupefacta del asco. Bueno, entonces vamos, sigamos nuestro camino. Sí, mejor. ¡No, no, no! Espera, espera, ya entendí. Ya entendí. Coel está besando a propósito. ¿Qué? Es obvio. Nos vio y la empezó a besar. ¿Tú crees? Ay, pero por supuesto. Él cree que me voy a poner celosa. Bueno, tú sabes, dentro de su fantasía. Pero, Fernanda, eso ya no importa. No, 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 claro que importa. Si nos vamos, él va a creer que me he puesto celosa. Por eso no lo quiero ver. Entonces, tengo que hacer exactamente lo contrario. Lo contrario. Fernanda, ¿dónde vas? Hola. Fernanda. Venía a felicitarlos. Gracias. Me da mucho gusto que estén juntos. Se nota que son tal para cual... Lo somos. Chaturri. Bueno, y espero que ahora que tienes a... ¿Cuál es su nombre? Verónica. Eso. A Verónica. No me busques, ni me molestes, ni me cantes, ni me bailes. No te preocupes, mamacita. Jo, él ahora solo tiene ojos para mí. Ay, qué bueno. Me alegro mucho por ti. Fernanda, ¿no crees que ya fue suficiente? Ah, sí, claro, mía. Ya nos vamos. Bueno, chicos, me tengo que ir. Les deseo lo mejor, que les vaya súper bien. Chocito. Chocito. Todavía no entiendo por qué te tuviste que acercar. Ay, ya te dije, mía. Tenía que dejarle claro, Joel, que me le agrada mucho que por fin me deje en paz. Si no, me iba a seguir molestando. Me parece un poco excesivo de tu parte, pero en fin, si tú lo creías conveniente. Por supuesto, lo tenía que hacer. Bueno, amigas, ya me voy. Te llamo mañana. ¿Por qué te vas? Porque tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Cosas. Iba a salir con mi mamá de compras. Ah, bueno, vete, pues. Fer, ¿me parece o estás de mal humor? ¿Yo? No, para nada. Ay, es que quería que te quedaras. No tengo nada que hacer en mi casa. Bueno, pero si te tienes que ir, vete nomás. Bueno, chao. Ah, ¿te vas?